Una de las agrupaciones de popo más importantes en México sin duda es RBD y tras 15 años fuera de los escenarios, su gira está a unas semanas de iniciar pero Anaí no tiene buenas noticias para que esto suceda Yo soy Eder Castillo, suscríbanse a mi canal por favor y aquí te traigo toda la información acerca del estado de salud de Anaí Hace un mes Anaí sufrió un accidente que le perforó uno de sus tímpanos y es que la agrupación se encontraba en uno de los ensayos y tuvo que salir de emergencia al hospital ya que al momento de hacer el molde para los audífonos que ella utilizaría uno de los materiales se le quedó por dentro y le estuvieron jalando y jalando hasta que la lastimaron Esto lo explica mejor su doctor Aquí estoy con mi doctor que nos va a explicar qué pasa Lo que sucedió es al tratar de hacer el molde de Anaí seguramente utilizaron mucha presión levantaron parte de la piel y se quedó parte del material atrapado dentro del oído El oído nunca hay que manipularlo si no se tiene la experiencia al intentar manipularlo y al intentar sacar el material sin los instrumentos adecuados lesionaron de una manera importante la piel del conducto y se ocasionó una perforación en la membrana timpánica pero si está muy lastimado toda la piel del conducto eso crea una inflamación a nivel del conducto y está en carne viva nunca manipulan un oído si no tienen los instrumentos adecuados Yo sé que todo va a estar bien, le vamos a echar todas las ganas y para estar al 100% en ese tour que tanto espero con ansias Gracias por todo doctor En redes sociales ha mostrado su preocupación ya que no son buenas noticias no se ha podido recuperar al 100% y el panorama es algo desalentador así lo posteó en su cuenta de Instagram Eso tan horrible que ven ahí es mi oído por dentro Hace unas horas me estaban haciendo el molde para los in-ears se rompió el material y lo jalaron hasta lograr sacarlo Esto fue el resultado, así como se ve en la foto así duele Creo que nunca había llorado de un dolor así No oigo nada, así que corrí al hospital El doctor dice que hay una pequeña perforación de tímpano Estoy en shock Bien dice que cuando tanta energía se mueve pasan las cosas que menos imaginas pero todo va a estar perfecto Y hace unas horas publicó lo siguiente Buenas noticias, está sanando No tan buenas, sigo sin oír ¿Cuánto tiempo tarda esto? En fin, seguimos Su esposo Manuel Velasco ha dado una entrevista a medios de comunicación en donde dicen que están muy optimistas para que la gira suceda pero que es muy probable que para los primeros shows no esté lista No, no se va a cancelar ni a posponer ninguna fecha Si no, ahorita no puedes, quiero dejarlo muy claro Todavía sigue igual el oído, sigue sin poder oír Sin embargo, ella está consciente pues que como nos lo dijo el doctor que puede ser un proceso que tal vez para la fecha de los primeros conciertos no esté al 100% los va a realizar con el otro oído Al parecer la gira no está en peligro y obviamente le deseamos a Nahí una pronta recuperación y que esta gira suceda para que todos sus fans puedan disfrutar de ella Muy bueno, yo soy Edgar Castillo Suscríbanse a mi canal por favor y nosotros nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!